¿Cómo es posible que después de tantos años Que tanto amor y pasión ya se nos fue Lo que siempre había anhelado Duele tanto que no estés aquí Si nos quisimos y juramos para siempre En las buenas y en las malas hasta morir Lo que siempre había anhelado Duele tanto que no estés aquí Déjame sufrir Déjame llorar Y así puedo reivindicar Y al fin vuelvo a sonreír Que vuelva la calma Déjame sufrir Déjame llorar Y así puedo reivindicar Y al fin vuelvo a sonreír Que vuelva la calma Que vuelva la calma ¡Hey! Música Si nos quisimos y juramos para siempre En las buenas y en las malas hasta morir Lo que siempre había anhelado Lo que siempre había anhelado Duele tanto que no estés aquí Déjame sufrir Déjame sufrir Déjame llorar Déjame llorar Déjame llorar Y así puedo reivindicar Y al fin vuelvo a sonreír Y que vuelva la calma Y que vuelva la calma Música Música Música